Probablemente también uno de los temas es empezar a sistematizar no solo tesis, sino también los propios criterios del INAI, que ya se hace, se hace un buen trabajo, digamos. Pero uno de los retos es que no solo se puedan consultar, sino que se usen, darles mucha más vida. Y el INAI ha hecho un gran trabajo sobre esto.